La Secretaría de Cultura de la Nación La Secretaría de Cultura de la Nación está organizando, preparando, difundiendo espectáculos de primer nivel y tiene algo que es muy interesante manda mensajes y dicen, miren, está este espectáculo, es bueno difundirlo, quieren difundirlo y obviamente que es muy interesante para difundirlo por ejemplo, ahora se viene un espectáculo con la dirección de Pablo Agri con Guillermo Fernández, Cristian Zarate junto a la Camerata Argentina la Orquesta Sinfónica Nacional, la Orquesta Nacional de Música Argentina, Juan de Dios Filiberto y van a interpretar Soledad Astor Piazzolla y Texto de Horacio Ferrer con la dirección de Pablo Agri este 5 de noviembre, mañana y es por eso que a través de Zoom estamos contactados con dos personas de mucha trayectoria en la música uno de ellos, en su casa le van a decir Guillermito Guillermito hace muchos años, es Guillermo Fernández para muchos el cantante de tango más importante del país y también está con nosotros Pablo Agri que es concertino, personalidad destacada de la Ciudad de Buenos Aires ganador de premios Grammy es decir, para poder charlar mucho con ellos ¿qué tal Guillermo? ¿qué tal Pablo? ¿cómo andan? bueno, muy bien, muchísimas gracias es un placer poder hablarle para todos los sanjuaninos el lugar que queremos, que adoramos hace muchos años que voy a San Juan así que es un lugar donde tengo el corazón muy cerca del sol Guillermo, vos empezaste muy chico y tenés una trayectoria de más de 50 años eras muy niño cuando empezaste dentro de toda esa trayectoria contanos un poco las veces que llegaste a San Juan ¿cuántas veces viniste? ¿por qué motivos? bueno, no lo recuerdo, la cantidad de veces que fui no la recuerdo pero yo voy a San Juan desde hace muchísimos años en festivales, en conciertos, en el casino yo canté en el casino de San Juan con el polaco Goyeneche hace, no sé, estoy hablando de hace 40 años así que desde esa época yo estoy yendo a la querida San Juan y cada vez que voy realmente lo paso bien no hace mucho, ahora unos 4 o 5 años hice un concierto con las 100 guitarras sanjuaninas así que nada, es muy lindo ir a San Juan ¿alguna vez actuaste en el auditorio, en el Juan Victoria? no tuve la suerte de actuar recién estábamos hablando con Pablo Agri antes de la pandemia me habían hablado para ir a la auditoria hacer un concierto y se cerró pero Pablo no hace tanto estuvo ahí dando un concierto bueno, Guillermo, contanos ¿qué es lo que han organizado? ¿perdón? ¿qué es lo que han organizado para mañana? bueno, para mañana es la presentación de un mini concierto de una canción esta es una canción que para mí es muy especial porque es una canción que yo grabé con Pablo Agri y un ensamble sinfónico hace unos años en un disco que se llama Conexión que es Solas Berrer y bueno, por supuesto, él trabaja conmigo desde el año 97 así que nos conocemos mucho pero en esta canción yo quería que él estuviera presente porque esta es una canción que en realidad no es una canción sino es un movimiento de un grupo de canciones que escribió Astor Piazzolla para una película de Jean Moreau y yo le hice poner letra por Horacio Ferrer y la versión original la tocan Astor Piazzolla y Antonio Agri que es el papá de Pablo entonces para mí fue una emoción haberla grabado con una orquesta sinfónica y con Cristian Zárate al piano y con Pablo Agri porque es casi un dúo no sé cómo explicarte ya lo vas a ver es casi un dúo de violín y canto Ahí hablabas recién de Antonio Agri y bueno, ahí lo sumamos también a Pablo en la charla porque viendo en los datos de Pablo grabó junto a Antonio Agri la orquesta sinfónica de Letonia y la dirección del maestro Pedro Calderón en San Juan vive el hijo de Pedro Esteban Calderón un banderonista de primer nivel que el amor lo trajo a la provincia y bueno, se quedó a vivir aquí a San Juan Bueno, Pablo ¿por qué no nos contás un poquito también desde tu punto de vista cómo va a ser el espectáculo mañana? Sí, ¿qué tal? Buenas noches Sí, lo conozco a Esteban lo conozco hace muchísimos años hemos tenido algún encuentro también musical y bueno, como contaba recién Guillermo la verdad que en realidad surgió en esta pandemia idea de Guillermo de hacer este tema que justamente se llama Soledad que en este momento tan increíble que nos toca vivir creo que nos pasa un poco que uno está guardado y pensando en lo que nos pasa adentro y bueno, la grabación que van a escuchar mañana se hizo con la Camerata Argentina que la mayoría de los miembros son integrantes de las orquestas aquí de los organismos estables del Ministerio de Cultura de la Nación la Sinfónica Nacional y la ONMA de la Orquesta Nacional de Música Argentina bueno, Guillermo tocando la guitarra y cantando quiero destacar que Guillermo no lo dijo pero la poesía de esta obra que fue concebida, como hoy contaba para el quinteto de Piazzolla la escribió el gran poeta que colaboró tantos años con Piazzolla que es Horacio Ferrer y se la dedicó es decir, se la escribió especialmente en aquella ocasión creo que fue 2002 por ahí ¿no, Guillermo? que salió el disco Conexión Piazzolla Ferrer 2001 tengo yo en los datos ajá bueno, pasó más tiempo todavía pero bueno, la verdad que siempre es un placer la verdad que Guillermo nos ayudó ahí con el audio que tiene un estudio bárbaro y así que creo que van a escuchar nada, una versión para para que quede ahí en el tiempo y una de las cosas lindas que tiene esta pandemia es que mañana cuando salga lo van a poder ver en todo el país al mismo tiempo que bueno, que a lo mejor si estaríamos tocándolo aquí nosotros solos lo verían los porteños así que se va a poder ver en todo el país de manera simultánea y bueno, va a estar guardado en las redes para que la gente pueda escuchar esto ya lo han grabado si, esto ya está grabado ya lo hemos grabado porque fue muy compleja la grabación es toda la camerata y cada uno grabando en su casa o sea fue realmente una grabación compleja muchos, son muchos la camerata son muchos músicos y Cristian con su piano y yo con mi guitarra y mi voz y después tuvimos que mezclar todo y realmente fue un trabajo grande pero quedó increíble yo les puedo asegurar que es un producto del cual estoy muy orgulloso ¿qué estructura tiene? ¿cuánto tiempo dura? dura casi 5 minutos 4 minutos 50 ¿cómo hicieron? vos grabaste la voz después que ya estaba todo lo otro me imagino primero se grabó toda la camerata primero en realidad se grabó el piano con un click después se grabó la camerata y después una vez que estaba grabado todo yo le puse la voz aquí y la guitarra así que nada no fue fácil pero va a quedar muy lindo nosotros lo vimos queda increíble quedó increíble aparte el video realmente que lo hicieron ahí desde la dirección de organismos estables está increíble pues bueno tiene ahí no voy a contar nada pero tiene algunos recuerdos así que creo que está vale la pena ¿cómo tiene que hacer la gente que está interesada para verlo? bueno esto a partir de mañana se puede ver en la página del Ministerio de Cultura así que entran a la página del Ministerio de Cultura de la Nación la página oficial ¿no? de la página web oficial y bueno después por la tarde va a estar en el Facebook de amigos de la Dirección Nacional de Organismos Estables la Dirección Nacional de Organismos Estables es el organismo que nuclea a todas las orquestas ¿no? a la Filiberto a la a la Sinfónica Nacional a a la banda sinfónica o sea es un es un nuclea a todos los los grupos y lo que tiene de bueno la Camerata de Pablo Agri es que tiene músicos de la Filiberto tiene músicos de la Sinfónica Nacional y tiene músicos que tampoco que no son de ninguna de las dos orquestas estables así que es una una orquesta muy bien armada muy bien elegida además este es es una orquesta muy inclusiva porque por ejemplo es una de las pocas orquestas que la mitad de sus integrantes son mujeres o más de la mitad no sé qué por ahí andamos ¿no Pablo? por ahí por ahí sí sí y lo bueno también entren ahí amigos de los organismos estables de la nación porque como decía Guillermo está el coro polifónico el ballet folclórico es decir va a estar subido lo nuestro mañana porque es el estreno pero durante la pandemia se ha subido infinidad de cosas realmente de muchísima calidad y muy variada en estilos música clásica de la Sinfónica Nacional está la banda de ciegos así que bueno creo que vale la pena y obviamente que todo esto es gratuito simplemente con entrar escuchan creo que es una buena forma de acompañar este momento bueno a partir del pasado mañana yo la voy a subir también a mis redes así que seguramente si quieren verla también en arroba Guillermo Fernández Tango o en mi Instagram voy a subirla en un Instagram TV el original del Ministerio de Cultura les agradezco que se hayan tomado su tiempo que hayan podido comunicarse con nosotros para difundir lo bueno que están haciendo muchas gracias por el contacto muy amables un abrazo para todos ustedes y realmente estamos extrañando ese sol y ese vino hay bastante hoy hemos tenido 37 38 grados así que si quieren calor vengan y felicitaciones por el auditorio el bicentenario es realmente bellísimo la verdad que justamente estamos hablando de Guillermo son esos lugares a los que a uno le gusta siempre volver no sé en qué orden extraña Guillermo el sol y el vino pero yo me parece que no sé primero el vino bueno los comprometo a los dos que cuando pase esta pandemia puedan venir al auditorio para poder hacer un muy buen espectáculo un abrazo para todos ustedes un abrazo para los sanjuaninos gracias muy amable la comunicación con Guillermo Fernández y Pablo agrícola